Yo tengo un problema grande, yo tengo un problema grande Que no me puedo arreglar Chujito me quiere, pone la zona Yo le digo que lo siento, yo le digo que lo siento Pero es que no estoy en nada Y él viene con su coraje y me dice Ay mira, ven, ven, ponte a zona Oye Yoyi, Yoyi Castro Ponte a zona Mira, no puedo aguantar conmigo a cuanco Ponte a zona Ay, dame dinero a cuanco Y me voto yo Ponte a zona Ay, dale, dale a la rumba Y como le doy yo Ponte a zona Oye, pa' los soneros Aquí llegué yo, aquí llegué yo Ponte a zona Ay, dale rumbita Mi guaguancó Conmigo a cuanco Ponte a zona Dale, dale Mi guaguancó Oye, mi guaguancó Ponte a zona Ay, mira, rumbera Mi guaguancó Arripipipopo Ponte a zona Ay, mira la rumba Mi guaguancó Ay, para que goce Ay, para que goce Goza Ay, para que goce Ay, para que goce Ay, para que goce ¡Oleo! de la ciudad ¡Ole andres! ¡¡Weal! ¡Se ator! ¡Oleato, alegro! ¡Oleato, alegro! ¡Tobaco! ¡Aí, cho! ¡Aí, cho! para que te oiga yo e e e e e e e oye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!